Navidad Navidad es otra oportunidad Otro año que se termina y uno que vendrá con otra oportunidad De arreglar en nuestro planeta alguna de esas cosas que hacemos ni más Hoy queremos que reflexiones despiertes emociones y puedas concienciar ¿Cuáles van a ser tus opciones, tus metas e ilusiones si empieces a actuar? Piensa en grande, actúa en corto, dale rienda suelta Eres alguien tan importante porque hay dentro de ti un superpoder especial Vete diseñando un traje, prepara el viaje Busca aliados de verdad Porque es Navidad Navidad Pide la Navidad Navidad Es otra oportunidad Navidad Vive la Navidad Navidad Es otra oportunidad Imagina un mundo más chulo en el que todos juntos consigamos la paz Consigamos la paz En el que ríos y mares no tengan ni un residuo ni un plástico más En el que niñas y niños lutemos siempre por la real igualdad En el que la palabra adopta, gane por goleada a la de abandonar Estas son las peticiones que hacemos junto al árbol Si juntamos todas las fuerzas, haremos de este mundo otro más ideal Vete diseñando un traje, prepara el viaje Busca aliados de verdad Porque es Navidad Porque es Navidad 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 Vive la Navidad 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 Es otra oportunidad Navidad 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 Gracias por ver el video.